No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón No sirvo para milico, dicen que sirvo papeón Me llaman el Retobao, pero no soy peleador Eso sí, no cabresteo porque era así sentador No han encontrado palenque para ablandarme el togote Conmigo no va la escuela ni me arroyo en el chicote Soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento Soy libre como un vagual, galopando crina al viento Repito la autoridad cuando nace de nosotros Pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos Si grito soy gaucho alzao, si no ya soy peón pa' todo Como quisiera gritar y que gritasemos todos La lluvia empieza de a poco, después viene el chaparrón Voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón Vamos a ver quién lo ha sujeta, ya se vienen arrimando Cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando Yo viro con penas. Lo j�. Lo j�. Lo j�. Lo j�. Lo j�. Lo j�. Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de almacén y bar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar Sabías aquellas milongas de antaño De música ingenua y verso trivial O algún tango triste de los que hacen daño al surdo cordial La vieja guitarra de estropeadas cuerdas Con cintas que el tiempo cambió de color Cantaba la heroica paisando a la guerra o a un amor o dolor He visto en las sombras el vaso de vidrio Crisparte la mano donde su día pasó Escupir la tierra como a tu destino Como a tu canción Y con una pobre mina veterana Salir dando tumbos, naufragó los dos Hacia la burlona, paz de la mañana Sin pan y sin Dios Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de almacén y bar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar 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 Parecíamos ratones en el patio de aquella vieja casa Con sus rejas verdes y con su paredón blanqueado a la cal Casi recuerdo tus moñas rosadas Y tus sandalias de donde salían tus dedos gordos y sucios Después de tantas horas de bolita y fallana Al pie de la Santa Rita, del carita roja y corazón rubio Y casi recuerdo cuando mamá regaba las cretonas Y papá contemplaba a sus canarios con un sol moribundo Porque él era el único que siempre llegaba tarde Carita gris, mamita chica Llamita azul, el mi niñez Me distes aquel mundo de estopa Lleno de amor y candil La flor que se muere por dar su semilla La pájara seca de tanto anidar Todo me conmueve Pero tú, hermanita Que tengas un hijo Me hace llorar Bueno, pero el tiempo ha pasado y todo se ha ido quedando atrás Creo que solo yo recuerdo aquella chiquilina frágil y paliducha Que acunaba a un negrito de trapo en sus bracitos de alambre De eso, de eso y casi ya nada queda Porque hoy, hoy tu pecho es el trigo Hoy tu pecho es la miel, la savia, la vida Porque hoy tienes un hijo, un hijo que es de verdad Solo queda aquella vieja cancioncita tuya Duerme tizón Terrón de azúcar Duerme tizón Terrón de amor Duerme tizón Duerme tizón Que si no duermes Me romperás el corazón La flor que se muere La flor que se muere Por dar sus semillas La pájara seca De tanto anidar Todo me conmueve Pero tú, hermanita Que tengas un hijo Me hace cantar Me hace cantar Todo me conmueve Pero tú, hermanita Que tengas un hijo Me hace cantar Que tengas un hijo Me hace cantar Me hace cantar Que tengas un hijo En la vida